Hola, pues es para mí un gran gusto y un gran honor el presentar a quienes hoy nos acompañan a nombre del Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro, en nombre de Phil Pensamiento y de la propia Universidad de Guadalajara, le damos la bienvenida a nuestros panelistas. Hoy tendremos el gusto de escuchar y ver a la profesora Nadia Urbinati, al profesor Daniel Inerarity, conducidos por el periodista Diego Petersen. Nuestro panel se titula Hacia un orden post neoliberal y es un intento de poner a dialogar a filósofos políticos, teóricos sociales y teóricos políticos alrededor de lo que consideramos es una crisis histórica. El derrumbe del orden llamado post neoliberal que durante los últimos 30 años más o menos gobernó el mundo. Como en otras épocas, el liberalismo a veces lidia con sus propias contradicciones y es suplantado por otras formas de organización del poder y la sociedad. El orden post neoliberal no es exactamente el mismo liberalismo que tuvimos en el siglo XIX o principios del siglo XX, por ejemplo, pero puede ser considerada una variante de aquellos tiempos. Y hoy vivimos la expresión de fuerzas políticas, fuerzas ideológicas que pretenden suplantar, sustituir u organizar otras maneras de vivir, de hacer la economía, de hacer la política y de desarrollar la vida democrática. Pues para eso es que hemos invitado a nuestros panelistas para que nos den su punto de vista. Se podrá salvar la democracia después de que se termine de derrumbar probablemente el orden neoliberal. Significa que el liberalismo habrá de sucumbir. Bueno, pues fíjense que hoy tenemos a la profesora Nadia Urbinati, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Ella es muy conocida, sobre todo por sus investigaciones en el estudio de las tradiciones democráticas y antidemocráticas. Ella es profesora en la Universidad de Columbia, Nueva York, y ha sido catedrática en Princeton, en otras universidades en Nueva York, en Pensilvania, y también ha sido invitada en universidades italianas, en París, en Brasil. Ella, en 2008, recibió de manos del presidente de su país, Italia, el reconocimiento como comendadora de la República Italiana. Además de haber publicado artículos en muchas revistas, bueno, tiene un libro emblemático sobre mil, sobre la democracia de la, dice, de la polis ateniencia al gobierno representativo, que fue nombrado como el mejor libro de teoría liberal y democrática, publicado en 2002. Y, bueno, ahora es muy conocida en nuestro país porque su libro, Nosotros el Pueblo, o Yo el Pueblo, perdón, Yo el Pueblo, Cómo el Populismo Transforma la Democracia, se tradujo en el año 2020 y es un libro muy, muy leído. También nos acompaña el profesor Daniel Inerarity, quien es catedrático de filosofía política, investigador en la Universidad del País Vasco y dirige un instituto de gobernanza democrática. Ha sido profesor en el Instituto Universitario Europeo en Florencia, en la Universidad de la Sorbona y en la Casa de las Ciencias Humanas en París, entre otras instituciones en donde también ha tenido estancias, como la Universidad Georgetown y el Instituto Max Planck Heidelberg. Es autor de 14 libros, entre ellos, el más reciente, probablemente, Una teoría de la democracia compleja, gobernar en el siglo XXI. Y nos acompaña nuestro amigo, el periodista y novelista Diego Pettersen, quien es comunicólogo de profesión, pero un destacado periodista, diría yo, pues el mejor periodista de Occidente, o lo menos del Occidente de México. Además que de veras, Diego, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros para que conduzcas esta mesa. Pues muchas gracias y adelante, Diego. Muchas gracias Héctor Raúl, y bueno, gracias Nadia, Daniel, por estos minutos. La idea es generar un conversatorio para que discutamos estos temas que están, en este momento, inquietando a el mundo político. Vamos a hacer un diálogo, una forma sencilla. Entonces, yo voy a comenzar planteando algunas preguntas, un poco de provocación, para tener intervenciones de ocho, diez minutos máximo. Procuremos para generar sobre todo el diálogo entre ustedes, que es lo que más nos interesa a quienes los escuchamos. Y entonces, comenzaría planteándoles a los dos una primera pregunta, y es, ¿en qué momento estamos? Es decir, cuando hablamos de esta crisis del modelo neoliberal, ¿ustedes qué están viendo? ¿En qué momento de transición estamos? ¿Y un poco hacia dónde? Entonces, comenzaría, Nadia, sí, por favor. Entonces, ¿cómo estás viendo el momento que estamos viviendo actualmente en las democracias del mundo? Thank you for having me here. Can you hear this noise? Because there is people working outside. I don't, it's very problematic. Good. So, thank you so much for having me here. Gracias mucho. And that is a very basic question. I have to say that wherever you go in the world, in each country, in every country in the so-called Western democratic world, there is this question. People feel that there is something that doesn't work anymore, as it used to do. And so, we don't have names to name this new regime within which we are. We call it post-democracy. We call it oligarchic forms of representation. We call it crisis of democracy. We call it the end of neoliberal age. So, there is a perception of a change. There is no certainty of what kind of change. For sure, we are no longer in the time in which democracy was assumed as, based on political parties, competition between majority and oppositional parties, with a legitimate opposition, without questioning. These three elements are not necessarily clear now. I'm talking from the States, the United States, and here really the sense of having an opposition that is no longer perceived as a legitimate opposition, as a certain legitimate opposition, is a real issue. But if you go to Europe, although there is no such a dramatic perception, there is also the sense that parties no longer work. They have different organizations in relation to what they were before. Sometimes there are even parties that grow along with an election, but without any organization. So, the leader makes his own parties, like Macron and other examples. There are internet kind of parties without a physical presence organization. So, there is something that is a change. I don't know whether this will be necessarily the end of democracy, but certainly the kind of democracy we are used to assume as ordinary party democracy, representative democracy, this is going to change. And the main changes, in my view, are on two domains. The domains of public opinion formation, meaning the way in which media works, the way in which people relate to the institutions, to the media, and the other one of the intermediary bodies, like parties. These are truly a place of change. Now, does this mean that democracy is going to fail or to... Well, I don't know, but for sure, from the theoretical point of view, there is a formidable attention today for an approach to democracy that it would be considered to be blasphemy years ago, meaning democracy from the point of view of the outcome or the output. If we evaluate democracy from the point of view of the output, of the outcome, then it is not necessarily the case that democracy is the best system. And this is an argument very dangerous, because it means that, for instance, from the point of view of outcome, some outcome, the Chinese or the autocratic model can work even better than democracy. So, and this attraction with output is dangerous, my view, because it's a way of directing democracy toward an organization much more preoccupied with the outcome. We don't know, actually, what the outcome is about, actually, because there are also disagreements about what is the outcome. But this is not a problem. Democracy never claimed to be best to all the other regime or better because of the outcome. But because of the liberal equality condition of competition in politics, participation in politics, and making the system connected with the basic freedom and rights of citizenship. So that, in my view, even more than the structural change of democracy, the theoretical approach is what worries me much more in this sense. So I come from Bobbio's school, and Bobbio always insisted that democracy needs to be judged from the point of view of the promises. And the basic promises is equal liberty of its citizens, equal possibility of organizing, associating, fighting for power or against power. So that is the reference point. But if we assume the reference point of the output, well, I don't know what to say because I'm not an economist, I'm not a neoliberal economist, so how can we judge the output? What is the argument of the output, the reference point for judging that this output is better than the other one? So that is, for me, something problematic from the democratic point of view. Thank you, Nadia. Gracias, Nadia. Te escuchamos ahora a Daniel. Por favor, ¿dónde irías tú que estamos parados en este momento? Bueno, en primer lugar, dejadme que comience agradeciendo la invitación, lamentando no estar allá con vosotros físicamente, todo llegará. Y agradeciendo muy especialmente estar con mi amiga Nadia Orvinati en este coloquio, que a mi juicio es la mejor filósofa política que hay ahora mismo en el mundo y de la que yo he aprendido mucho. Bien, ¿dónde estamos nosotros en este momento? Bueno, una cuestión previa que me parece relevante es que yo creo que ya no estamos en el mundo del neoliberalismo. Estamos en otra etapa histórica diferente, en el cual, desde el punto de vista de las derechas en general, creo que la presión de las extremas derechas, hablo de España, pero creo que también hablo de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, de otros países, esa presión de las extremas derechas está poniendo en crisis a la derecha convencional, a la derecha conservadora. Yo creo que el gran problema que tienen las democracias contemporáneas desde el punto de vista ideológico es la crisis de la derecha conservadora. Llevamos muchos años hablando de la crisis de la socialdemocracia y yo creo que no es tal. Lo que realmente está en crisis es la derecha conservadora liberal en el sentido clásico de la palabra. ¿En qué se manifiesta esto? Pues fundamentalmente yo creo que en tres características que esta nueva derecha tiene. En primer lugar, una derecha que no es nada conservadora, sino que más bien es transformadora, quiere cambiar las reglas del juego, no es como estábamos acostumbrados a pensar, una derecha que se contenta con el statu quo, lo estamos viendo, pongo de referencia a España, con una derecha que quiere cambiar las leyes en relación con el aborto, en relación con la configuración territorial, en relación con la memoria histórica, no quiere conservarlas o modificarlas, sino cambiarlas de manera radical. En segundo lugar, una derecha que busca la polarización, la confrontación, no tiene nada que ver con esa democracia cristiana que al menos en Europa está en el origen del estado de bienestar y del gran pacto de la posguerra entre democristianos y socialdemócratas, estamos en otra etapa completamente distinta, la nueva derecha, no solo la extrema, sino también la antiguamente conservadora, tentada de cambiar, busca la polarización, no busca el acuerdo con la izquierda o con lo que sea la nueva izquierda. En tercer lugar, me da la impresión y este es un asunto inquietante sobre el que tenemos que pensar, que es una nueva derecha que desafía lo llamado políticamente correcto, los lugares comunes, que es provocativa, no porque quiera innovar el discurso público, lo cual sería muy bienvenido, sino porque en el fondo no cree en algo así como reglas comunes vinculantes para todos. Creo que este es un punto muy significativo. En España, por ejemplo, perdón por la... si esto no es extraplorable a otros países, pero en España hace... recientemente ha habido manifestaciones de los líderes conservadores, antiguamente conservadores, diciendo que no veían ninguna necesidad de pedir perdón por el pasado colonial. Esta idea de no tener que pedir perdón... Bueno, podemos discutir qué significa pedir perdón, es una cosa discutible, pero la idea de no tener que pedir perdón significa en el fondo, para ellos, que no tienen ninguna vinculación con algo común. Y creo que esto es un asunto preocupante. Al mismo tiempo, por ejemplo, en España, también lo vemos, la escasa inquietud que produce a la derecha el pasado de corrupción y el hecho de que incluso electoralmente la corrupción que viene en España de muchos años no les haya pasado factura en términos electorales. Yo creo que esto también es una cierta idea según la cual... una actitud en la cual cierta parte de la derecha en nuestros países se siente por encima de las reglas de la decencia común de no robar, de no ceder a la corrupción. Como si no estuvieran apelados por un comportamiento que a todos nos debe vincular. Bien, y luego quería decir dos cosas finalmente para hacer un pequeño cuadro de la situación sabiendo que será bastante incompleto. En primer lugar, no creo que la democracia esté en peligro a pesar de todo por... en el sentido de un peligro que viniera del asalto de hombres armados que tomaran el parlamento y se hicieran con el poder. Incluso algo tan escandaloso que nadie conoce mejor que nosotros como el asalto al Capitolio del 6 de enero fue una escenificación sin ninguna consecuencia real. Más allá de crear un problema al propio Trump, ponerle en las puertas de los tribunales, sacarlo de la red social Twitter y generar un problema en el Partido Republicano. La democracia norteamericana con todas sus virtudes y sus defectos no se vio especialmente alterada por el asalto del Capitolio. Recordemos que hubo una transición de poder, las reivindicaciones de Trump de que había habido un fraude electoral no fueron atendidas por los órganos correspondientes, se realizó el traspaso de poderes en el que estuvo ausente el presidente anterior y nadie le echó demasiado de menos y lo que ha generado estos problemas más bien en el Partido Republicano. Es decir, que de alguna manera yo creo que estamos en un horizonte en el cual todos somos demócratas, todos apelamos a la democracia, incluso eso que nadie ha estudiado muy bien en los populismos diversos en todo el mundo, todos los populistas de diverso signo apelan a la democracia, nadie quiere subvertir la democracia, lo que quieren es utilizar el nombre de la democracia para un régimen que es ¿de qué tipo? pues a mi juicio un régimen que toma aisladamente un aspecto de la democracia, el plebiscitarismo, la dimensión electoral o en el otro lado el saber de los expertos y se desentienden de todo lo demás. Por eso lo llevo muchos años tratando de elaborar lo que podríamos llamar una teoría, yo he llamado una teoría de la democracia compleja, es decir, una teoría de la democracia en la cual todos los aspectos de la democracia no solamente el electoral no solamente el valor del saber experto sean tomados en cuenta e integrados en un puzzle en un mix complicado pero al mismo tiempo equilibrado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, después de escuchar estas dos primeras intervenciones creo que se abren muchísimos debates sobre los que podríamos entrar. Me parece muy interesante lo que está planteando Nadia sobre la democracia lo hemos quisimos medir por sus resultados y no por sus promesas y yo creo que esto es justamente la gran crisis que estamos viendo ahora es que no hay desde la democracia promesa y si desde el populismo el populismo adoptó la promesa o entendió que la promesa es el motor del cambio social o del movimiento social entonces a partir de esta que me encanta esta provocación de Nadia que sigue en términos de decir que necesitamos construir para que esta promesa se vuelva a ser digamos el eje articulador de visiones ideológicas distintas en una democracia posible y creo que ahí apelo a lo que dice Daniel de esta nadie está en este momento cuestionando a la democracia como tal sino los métodos de la democracia y la forma de construir en la democracia entonces a partir de estos dos elementos cuál dirían ustedes que digamos lo que se está construyendo políticamente y que posibles salidas tendremos frente a amenazas reales sí digamos a que el sistema de igualdad el sistema de libertades sobre todo puedan sobrevivir en este ambiente Nadia ok so the promises of democracy are several they are not simply liberal equality equal liberty for everybody it is also that everybody citizens have the chance to associate to compete and to be heard I want to be heard I don't want simply to talk I want that the system the power is capable of understanding me and heard me and also giving answers so this relationship between the extra-institutional and the institutional is fundamental for democracy particularly when democracy is based on representation and election is not a direct democracy in my view this aspect is today in this array in this connection so that the parties are more and more parties within the system and within the institutions without outside any real organization of the citizenry and the citizenry operates according to claims associations and their own claims but without any translation into proposals and parties capable of producing effects in the system so this disconnection is one aspect to be paid attention to the second aspect to be paid attention to is the decline as you said Diego the decline of ideologies meaning it's not that there is no ideology there is ideology of course but they are not organized in a way as Graham used to say to transform parties into a kind of laboratory of ideology and projects for the country these parties don't do that anymore they are a system of elite selections of the few so in my view one of the things we should be capable of studying more it is this disconnection between the citizenry and the institutions one second it is an oligarchy transformation of our society because when Daniel told us just now that the problem comes from the right the problems come from the right because it comes from a part of society that does not want anymore to be capable of living in the same under the same rules and the same logic as everybody else so there is a secession process a secession of the few from society and they want us to rule the institutions not in correlation with society but disconnected from society so this is very functional to the oligarchy transformation of society that institutions are not connected to what people claim and want and this for me is a real issue today more than anything more than the institutional is the attention to social organization which is divided more and more into classical two sides like in the old roman style the few and the many so the few are today in the condition of using the same very institutions that the democrats constructed called representative constitutional democracy but they use them in a way that is detrimental to a part of society and in favor of another one so it is a very factional use of institutions that we see under our eyes so in some sense it's not enough to speak to talk anymore about a citizen made of everybody included because we are all included legally speaking but from the point of view of the translation of this inclusion into political power we find that there is a disconnection between the few and the many and in my view that oligarchy is an issue we should study more and more instead of simply studying democracy as a general issue thank you thank you a very in this process where you talked about the crisis of conservatism which is a very interesting and little studied but that is connected with these oligarchies more apart not only the neoliberalism provoc this break between ricos y pobres sino también de quien detenta el poder y tiene la capacidad de transformar y quien no tiene derecho ni siquiera a ser escuchado como lo planteaba Nadia en este proceso ¿dónde ves los grandes temas para los siguientes pasos para la sobrevivencia de un sistema democrático bueno como decía Nadia yo creo que el gran problema de las democracias contemporáneas es como articular tres tipos de sujetos tres tipos de subjetividades los pocos los muchos y los todos few many all everyone es decir haya hay asuntos que requieren por ejemplo un saber experto una cierta delegación del poder en el cual estaría legitimada la figura de los pocos bajo unas determinadas condiciones eso hay que pensarlo bien hay que configurarlo bien institucionalmente cuál es el papel por ejemplo del saber experto hasta qué punto es legítima la delegación de poder y la cautabilidad etcétera ese es un tema de many es decir qué mayorías son suficientes para qué tipo de cosas evidentemente para configurar un gobierno no hace falta que todos estén de acuerdo basta con que haya una mayoría en un parlamento pero habrá que diferenciar entre temas que son susceptibles de ser gestionados por una mayoría y temas que por su radicalidad transformativa exigirían una totalidad y el tercer el tercer nivel sería quiénes somos esos todos y cómo nos hacemos visibles todos en el proceso político teniendo en cuenta que eso no es fácil porque es más sencillo gobernar con mayorías etcétera pero que hay algunos temas algunos asuntos para los cuales el sujeto político tenemos que ser todos y todas por otro lado cómo se configura ese todos y todas en un mundo que ya no está fragmentado por estados nacionales sino que tiene escenarios comunes amenazas comunes desafíos comunes aquí yo antes me refería a una cierta versión de los nuevos la nueva derecha que se siente sustraída de las obligaciones de algo en relación con algo común es muy significativo no sé si tenéis esa experiencia en otros países como estamos aquí personas de distintos países lo podemos comprobar yo desde luego en España lo he comprobado empíricamente la gente más obediente en relación con las normas sanitarias ha sido la gente de izquierdas la gente más desobediente ha sido la gente de derechas venimos venimos de una tradición contraria cuando yo era universitario la izquierda era contestataria la derecha era obediente y ahora esto se ha invertido entonces aquí yo creo que tenemos que volver a pensar esto luego otro asunto en relación con lo que decía Nadia efectivamente yo creo que el diagnóstico del mundo en el que estamos si uno es de derechas dirá el problema es que hay gente que está prometiendo más de lo que puede si uno es de izquierdas dirá no tenemos en cuenta suficientemente las limitaciones de lo que tenemos que gestionar yo creo que en el fondo el gran problema es la ruptura la desconexión como ha dicho Nadia entre lo que podríamos llamar en términos freudianos el principio de realidad y el principio de placer hay actores políticos que gestionan muy bien el principio de placer todo es posible prometamos cualquier cosa despertemos expectativas irrealizables a una costa de que eso va a tener grandes efectos negativos y hay otro tipo de actores sociales que gestionan muy bien el principio de realidad no se puede hacer tanto hay unos límites hay unas capacidades etcétera yo creo que esta desconexión entre tecnocracia y populismo principio de realidad principio de placer es el origen de la digamos de la insatisfacción con el sistema político un sistema político que no termina de compatibilizar bien articular bien placer y realidad promesas límites y la fórmula exitosa sería precisamente esto y una tercera idea que quería decir a propósito también del tema de los resultados de los que se refería a los que se refería Nadia de los outcomes hay un presentador televisivo en España que suele decir con frecuencia que a él esto de la izquierda y la derecha no le importa nada porque él lo que quiere es que haya gobiernos que gestionen bien aquí la palabra bien yo no sé cómo se puede usar sin referencia a alguna categoría ideológica porque lo que es bueno para unos no necesariamente es bueno para otros pero bueno todos entendemos lo que se quiere decir con esto es decir que al final me parece que la yo creo que estamos estamos en un contexto también donde poderosas tecnologías quieren hacernos creer que toda la cuestión política se podría resolver todas las controversias políticas se podrían resolver finalmente con mediciones objetivas sistemas automáticos de decisión inteligencia artificial algoritmos etcétera yo creo que en este nuevo contexto en el que nos encontramos tenemos que volver a pensar qué significa bueno y malo en política y qué significa bueno y malo en política es algo que no se puede decidir al margen de la voluntad popular soberana de todos y de todas que nadie nos va a sustituir en esta tarea o si nos sustituye nos va a sustituir malo gracias yo quisiera de hacer en eso ya recta final que vamos a entrar se va rapidísima estas sesiones pero quisiera entrar a un tema que creo que no hemos tocado que es el de la representación es decir también pareciera que está en crisis o no pareciera está en crisis el sistema de representación por un lado tenemos esta idea muy populista donde el presidente representa al pueblo una sola persona representa a todas y por otro tenemos la crisis de decir los parlamentos no nos representan más entonces en medio de esta digamos polarización de la forma de representarnos que es fundamental en la democracia el populismo tiene digamos esta promesa de decir es que no importa quien llegue mientras represente el interés del pueblo y lo que importa es eso entonces ¿cómo gestionar digamos esta crisis que yo creo que es válida de decir los partidos la partidocracia le decíamos aquí en México ya no nos representa y al mismo tiempo ¿cómo generar que el gobierno sea justamente ese espacio donde todos volviendo a esto de los pocos los muchos y los todos nos sintamos de alguna manera por lo menos si no representados incluidos me parece que ese es otro de los grandes temas de la democracia Nadia ¿cuál sería tu reflexión sobre este tema? Bueno Diego I mean democracia representante democracia ha sido desde el principio muy complicado y es objeto de objeción para muchas personas la democracia representante no es democracia sino una forma de gobierno de objeción con los y alito con la democracia con la democracia pero no voto con la democracia pero en efecto democracy es también para los participantes porque no simplemente van a votar cuando van a votar a nos sentimos muchas ideas y muchísimos ideas So the vote, as Gramsci used to say, the vote is a synthesis of many things that cannot be translated into a vote, so that even if you have the same number of votes, you don't have the same number of ideas waiting in the same way. So you need a representation in terms of parties, organizations, unions, associations capable of translating that complexity of ideas, desires, will, dissatisfaction. So in some sense, representation is for the modern, for the modern citizens, a way of participating in giving sense of what they do and giving sense of what the government should do. Now, having said so, technically speaking, representation may be in different forms, at least three forms, and today one of them is the most successful. The first one is like pictorial, a picture. So presentation is to give it, to make a picture of how the people is and to translate that picture in the parliament, like model bonsai, you know, it's a microcosm, a bonsai. But this is not what democracy should be, because a representative should be in a parliament, because the parliament should not simply photograph, but make decisions. So make decisions, it's not simply to be there, but to act. And thus, you don't want to be a pictorial representation, but a representation that proposes something coming selectively from society. Who makes the selections, parties, and representative leaders, of course, they put the selection in the parliament. At that point, you have the second view of representation as mandate, meaning I, citizens, we, citizens, have a kind of visions, will, dissatisfaction, view of society. And we want to be, to have a mandate, we mandate some representatives, a party, and they have to do so. Otherwise, next time of election, we are going to punish them. This view, very simplistic, I'm sorry, but is the way that operated until now. And this is in crisis because of the party crisis. So we have only the photographical conception. For this reason, people today want lottery instead of parliaments. Lotted parliaments, because they want the photograph, not the mandate. And we have the third one that is very important today, which is the embodiment one, the Pope-like, meaning the leader unifies everybody in his own face, as Laclau used to say. So we have to trust the leader to believe in the leader because the leader is like us, like us. So in this case, the embodiment is the winning of the game today because it's the populist one. So we are in the middle of two conceptions, photograph and embodiment. None of the two goes together with the centrality of the parliament and the question of pluralism and the question of compromise. None of the two. That is an expression of the crisis of democracy today, in my view. Thank you, Nadia. Daniel, ¿tú cómo ves este tema, digamos, de la forma de representación en esta crisis de los nuevos populismos de izquierda y de derechas? Bueno, yo comparto la idea de Nadia de que la representación es un asunto controvertido y que debe ser controvertido. Es decir, la cuestión acerca de si estamos representándonos adecuadamente es una cuestión que debe inquietarnos siempre y debemos siempre examinar y reexaminar nuestras formas de interpretación porque efectivamente se nos cuela de manera consciente o inadvertida mecanismos de elitización del sistema político, creación de castas, etc. Por consiguiente, esta idea que en buena medida el populismo del no nos representan tuvo la gran eficacia de poner en cuestión es una cuestión que debemos mantener viva siempre. Y en este sentido yo diría que la representación electoral según un mandato claro, unos procedimientos para cuatro años según el censo electoral, etc. Es una representación absolutamente insuficiente para el mundo actual. Es decir, acabamos de venir de una cumbre de Glasgow donde se han discutido unos temas con unos sujetos que no tienen nada que ver o tienen poco que ver con la compartimentalización del mundo que hacemos a base de los que hacemos a base de los estados nacionales, periodos electorales de cuatro años, etc. De alguna manera los grandes temas de la humanidad se gestionan fuera en foros nuevos, el G20, el G4, etc. Que no tienen una legitimidad muy clara pero que indican al mismo tiempo la necesidad de ir a otros formatos. Entonces, yo creo que hay cuatro grandes asuntos que están desbordando la democracia electoral. Cuatro grandes sujetos que de alguna manera no comparecen en nuestras prácticas habituales de representación. Estos cuatro grandes sujetos son en el espacio los vecinos, en el tiempo las generaciones futuras, en el género las mujeres y en, no sé cómo decirlo, la naturaleza. Digo un par de cosas de cada uno de ellos, ¿no? En el espacio... ¿Puedo repetir todo eso? Sí. Espacio, tiempo, mujeres, naturaleza. Gracias. Women. Women, sí. Entonces, explico un poquitín brevemente cada uno de estos desajustes. Espacio. Estamos tomando, los estados nacionales están tomando decisiones que afectan a personas en otros estados que no tienen ninguna capacidad de tener un say, algo que decir en esas decisiones. La democracia es congruencia entre los afectados y los que deciden. Y en Europa lo vivimos de una manera muy intensa, ¿no? Pero en otras partes del mundo también, ¿no? ¿Cómo hacemos que nuestros vecinos en el espacio tengan alguna presencia en nuestros procesos de decisión? Bueno, Europa es un experimento de esto, pero las instituciones globales también. En el tiempo, el factor tiempo. ¿Es legítimo una democracia hecha sobre la base de la única decisión de los actualmente electores? ¿De los vivos? Teniendo en cuenta que muchas de nuestras decisiones van a afectar a generaciones futuras. ¿Cómo representamos a esas generaciones? Creo que ahí tenemos un gran problema que hay que gestionar. El tercero, la incorporación de las mujeres a la toma de decisión pública. Creo que es un factor importantísimo de renovación y, por tanto, tenemos la obligación de revisar el viejo contrato sexual, por utilizar la vieja expresión, según el cual los hombres nos dedicamos a lo público, las mujeres a lo privado. Bueno, esto que está en marcha es un proceso que tenemos que culminar. Y el cuarto, la naturaleza no tiene representación en nuestros sistemas políticos, no tiene una representación suficiente. Con esto no quiero decir que haya que poner elefantes o jirafas en los parlamentos, sino que tiene que tener algún tipo de representación. Tiene que haber alguna modalidad de representación y de defensa de los intereses de la naturaleza y de los bienes comunes naturales en unos sistemas políticos que no tienen ningún incentivo para representarlas. Porque un gobierno elegido por cuatro años no tiene ningún interés en resolver el cambio climático. Precisamente porque el cambio climático va a exigir sacrificios a las generaciones actuales de electores en beneficio de las generaciones futuras de electores que a mi gobernante no me van a votar. ¿Cómo resolvemos esta cuestión? A mi juicio solamente la vamos a poder hacer con una democracia transnacional, intertemporal, paritaria y ecológica. Y yo creo que esas son cuatro grandes transformaciones, cada una con ritmos diferentes, que tenemos que acometer. Gracias, David. A ver, para una última provocación. Sí creo que uno de los grandes déficits de la modernidad, es decir, parte de lo que estamos viviendo es una crisis de esta idea de modernidad con la que crecimos sobre todo los países occidentales, donde, por ejemplo, la naturaleza no era sino un sistema de uso del hombre y el homocentrismo de la ideología moderna. El hombre en el centro de todo y la naturaleza, entre otras cosas, quedó desarticulada. La sociedad quedó desarticulada. Los intereses comunes quedaron desarticulados en esta idea de modernidad. Como una última reflexión, tenemos más o menos alrededor de siete minutos, un poquito más, si no me regañan. Y también, ¿cómo articulamos estos nuevos elementos? Es decir, me acuerdo muy bien, hace 30 años que empezaba yo como periodista, una entrevista con Victoria Camps, que decía, el mundo va a cambiar cuando las mujeres tomen las decisiones. Porque los hombres tienen una forma de gestionar el mundo que ha fracasado. La pregunta es si realmente hemos logrado encontrar una forma distinta desde las mujeres para gestionar el mundo, o seguimos gestionando el mundo con esta lógica masculina, pero ahora con mujeres en los puestos de decisión. Entonces, a partir de estos elementos que nos plantea, me parece muy interesante, Daniel. ¿Dónde están, Nadia, esos retos para la construcción de una sociedad más igualitaria, más democrática, y que encuentre una forma de gobernarse? Bueno, empezamos con la crisis de la democracia, y ahora terminamos con esta utopía de una hermosa democracia global. Tengo mucho scepticismo sobre eso. No porque los problemas no son grandes. Como nos ha dicho, Daniel, son grandes. Y así, en mi opinión, hay dos niveles de dos niveles aquí. Cuando hablamos de democracia, generalmente hablamos de la democracia o dentro de la democracia, porque democracia es una forma de gobierno. No es simplemente una forma de presentar las cosas. Si una democracia es una forma de presentar las cosas, o como los colegas de nuestra, es una forma de crema, esto es fine. You can have Bono making claims on children in Africa. You can have a great Angelina Jolie makes claim for... Fine. This is a kind of shaking the opinion of the globe on problems that need to be solved. But again, this is not yet democracy. This is the opinion formation, judgment. So democracy requires that, again, a possibility of making decisions and to those decisions to be directed, destined to a specific community. So the solution perhaps we have is federation, to have a kind of federative correlation between countries and on some particular issues to have a kind of authority capable of... Authorities produced by those countries, decided by those countries, capable of solving or at least facing these issues, particularly, in my view, the natural issue is important. The question of ecology. So this requires a global coordination in doing something in common. You cannot simply do something you and the other people don't. This is an issue that requires coordination and commonality in the same very moment. As for women, each country has to solve the problem because in Italy, we don't have women, full stop. We have only men. Everywhere you go, you see men. But also in the States, although there are more women at the visible level of Washington now with the vice president, in fact, it's very masculine in the system of organization, particularly in the Republican parties and so on and so forth. So this is also an issue. Like race are an issue. The question of race is very important also, wherever we go. So these are a phenomenon that requires us to be approached from the democratic point of view with the assumption that there are challenges, very big ones, and they are not simply easy to be solved because they require different attention to local and to the global, different attention to representation and decision-making. So I would be cautious concerning the utopia because I'm very pessimistic on that. Thank you, Nadia. Daniel, por favor, can you remind me? Sí, citabas, Diego, a mi paisana y amiga Victoria Camps, con la que suelo estar de acuerdo en casi todo, pero en ese punto tengo una pequeña diferencia. El mundo ha fracasado hasta ahora no porque lo hayamos hecho mal los hombres, sino porque lo ha hecho mal la mitad de la humanidad, que es distinto. No, no es que los hombres lo hagamos mal, es que lo hacemos mal cuando lo hacemos solos y cuando representamos al todo, que evidentemente no lo somos, ¿no? Hay un, a mi, a mi juicio hay aquí una, hay un asunto peligroso, ¿no? Que es, peligro además creo que equivocado, que es esta división del territorio según el cual los hombres representamos un tipo de liderazgo vertical, autoritario, etc. Y las mujeres, por su propia naturaleza, tenderían al cuidado, a la protección, a la sensibilidad y a la empatía, ¿no? Creo que esto no es un asunto natural, constitutivo, sino que es un asunto puramente histórico y contextual. Las mujeres se han dedicado habitualmente a cuidar de los demás, de los niños y de los ancianos. Y esa especialización no debería ser naturalizada. Los hombres nos hemos dedicado a la caza y a la política y a la economía, pero eso no significa que lo hagamos mejor, significa que nos hemos dedicado a eso. Yo recuerdo hace, hace unos años, vivía yo en Francia, cuando las elecciones presidenciales que enfrentaron a Sarkozy y a Ségolet-Goyal. Y Ségolet-Goyal, a mi juicio, cometió un grave error cuando ella dijo que ella estaba muy cerca de la gente porque era mujer. Ella, por cierto, que había estudiado en la Econ Normale Supérieure, había sido secretaria de Estado, en fin, era una persona de la élite, era poco creíble, pero sobre todo, bueno, y que por cierto, cuando su marido, su marido entonces, fue ministro, ella renunció al escaño para cuidar los hijos, una cosa muy admirable, ¿no? Pero la cercanía de las mujeres a la gente no es, a ver si lo explico bien, no es una virtud, sino que es una maldición. Es decir, no es que las mujeres estén cerca de la gente, es que las mujeres han estado lejos del poder y a veces confundimos una cosa con la otra. Yo no quiero que las mujeres estén cerca de la gente, quiero que las mujeres estén en el poder. Porque los varones tenemos que aprender a estar cerca de la gente, a cuidar de niños, niñas y ancianos. No porque tengamos una especial habilidad de liderazgo, sencillamente porque no hemos hecho otra cosa. Entonces, creo que hay una parte del feminismo, cierto feminismo de la diferencia, simplificando un poco, que toma como virtud femenina lo que en el fondo es una maldición respecto de la mujer. Y la estrategia de utilizar esa cercanía con la gente como una peculiaridad natural de la mujer, en el fondo creo que la condena a la misma situación de siempre. De hecho, Sarkozy, que es un varón inteligente, muy conservador y con un pequeño o grande toque machista, no tuvo gran dificultad en convertir la supuesta cercanía de Guayal a la gente en incompetencia. Enseguida, lo que hizo fue declarar que Guayal no estaba cerca de la gente, sino que era una incompetente. Y eso le funcionó bien y ganó las elecciones. Bueno, a lo mejor terminamos con otro de los grandes temas que está ahora en esta crisis a partir de esto que planteabas tú de los cuatro momentos de la democracia. Desgraciadamente, el tiempo se nos agota. No me queda más que decirles Nadia, Daniel, que ha sido un placer escucharlos. Ojalá esta conversación continúe de alguna manera a través de leyéndolos, por supuesto, una gran recomendación para todos, pero que estas discusiones sobre no para construir el nuevo ideal, sino para entender dónde estamos y, por lo tanto, hacia dónde podemos ir, sea la visión que nos podamos compartir. Gracias, Nadia Urbinati. Muchas gracias, Daniel y Nirarity a todos los que nos escuchan a través de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con la promesa de que el próximo año nos veamos por acá. Gracias a todos. de la Feria